Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Durante esta pandemia abren un fondo para ayudar a los residentes del Condado del Paso con el fin de ayudarlos en estos días festivos. Los que califiquen pueden obtener hasta 500 dólares. Brenda Ríguez tiene más detalles. Así es, en esta época hay ayuda y hay un fondo donde las personas pueden recibir hasta 500 dólares y para eso me voy con el padre Mata. Padre, platíqueme de esta ayuda. Entonces el programa se llama el COVID-19 Relief Fund, un fondo para apoyar a personas que no recibieron ayuda del CARES Act, que hace tiempo, hace unos meses atrás recibimos, un agente de la comunidad recibió ayuda financiera porque les afectó esta pandemia y perdieron su trabajo, o les cortaron sus horas o, bueno, hubo muchas cosas que sucedieron y entonces que impactaron económicamente a la comunidad. Entonces es una ayuda para esto, pero es precisamente para el Condado del Paso, para las personas que ven en el Condado del Paso. Perfecto. 500 dólares si usted califica, pero ¿quiénes califican, padre? Si han calificado para otros programas, si hay más, el que creo que más notable es el que si sus hijos van a la escuela y si le han dado comida, el lunch program ese que tienen, ese programa para darle de comer a sus hijos, probablemente ustedes van a calificar para esto. Perfecto. Y también, sí, y luego también si no calificaron o no les dieron el gobierno nada, la próxima, o sea, la última vez que dieron ayuda. Padre, y no van a preguntar por el estatus migratorio, nada de eso. No, 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 no. Esto fue la razón que nos tardamos también para hacerlo. Yo, a mí, ya la pandemia hace tiempo, a mí, como en marzo, pero se ha tardado por eso, porque queríamos que eso. Y gracias a Dios por el Hunt Foundation y ellos, y FII, que son, yo sé que son unos grupitos y pueden buscarlo en el internet, pero también el Condado del Paso, que invirtió también el Condado del Paso. Tengo que agradecerle a todos ellos porque ellos han apoyado esta manera de ayudar al pueblo y es dinero que pueden usar en lo que ellos quieran. O sea, no, o sea, no, o sea, no que les voy a decir, pues, úsenlo en esto, esto, aquello, ¿no? Porque las familias mismas saben que es lo que necesitan ahorita. Perfecto. Son muchas las necesidades, pues, económicas. Y se lo agradecemos de verdad, padre. Nos tenemos que despedir. Si no alcanzo a apuntar la dirección en donde puede acudir vía internet, la tenemos en nuestro Facebook Live para que usted la busque en Noticias Ya, el paso en Facebook, y ahí está para que lo lleve directamente. Gracias, padre. Gracias a usted, Brenda. Gracias, muchas gracias. Gracias. Seguimos con más. Gracias.